El gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición de traficantes de armas, esto luego de ser aprobada la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que dice regulará las actividades de extranjeros en el país y propiciará el intercambio de información en materia de seguridad nacional y defenderá la soberanía del país, lo que esto significa que el gobierno buscará que los delincuentes de nacionalidad mexicana cumplan su condena dentro del territorio mexicano. Tras el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, continúan las investigaciones correspondientes y derivado de estas, se realizó el aseguramiento de vehículos en el fraccionamiento Icon de Puerto Vallarta. Hasta el momento, las autoridades guardan absoluta discreción sobre quiénes son los propietarios de estos autos y si es que alguna persona fue detenida durante esta operación. Extraoficialmente se menciona que en dicho complejo de edificios, Aristóteles Sandoval Díaz tenía un departamento el cual usaba para descansar durante sus estancias de trabajo. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un túnel de aproximadamente 200 metros de longitud, una toma clandestina y un almacén donde guardaban combustible robado y lo ocultaban entre un sembradío de nopales. Esto ocurrió en el Estado de México en el kilómetro 1.256 más 500 del ducto Tuxpan Azcapotzalco en las inmediaciones del municipio de Otumba, luego de que personal de Pemex se percatara de que ocurría una baja presión en esta zona, por lo que inmediatamente notificaron a las autoridades. A partir de este jueves 24 de diciembre, el Estado de Morelos regresa a semáforo epidemiológico rojo. Así lo anunció el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco. Esto debido al incremento de contagios que se han registrado en las últimas semanas. El mandatario estatal señaló que los contagios y hospitalizados aumentan a ritmo acelerado en Morelos, por lo que se tomó esta determinación necesaria para poder regresar pronto a la vida cotidiana. Abigail Villegas, Noti 13.